Jao, que diga algunas palabras de corazón, lo que le salga de seguir. Bueno, ya habíamos saludado, la gracia nuevamente porque estamos reunidos amigos, familiares, gente que estimo y que quiero mucho, le agradecerle principalmente a nuestro Señor Jesús un año más de vida y entregarle, digamos, el proceso que estamos viviendo, entregárselo a Él para salir victorioso, para salir victorioso de esta prueba. Amén. Y bueno, y pedirle una bendición para cada uno de los que estamos acá, para Angélica, Nicanor, Matrimonio, mis suegros queridos, el Ego y la María, mi hijo Rodolfo, Nicole, mi sobrino, Nacerte Ignacio, mi ahijado también, Benito, más que una cuñada, una amiga, y también le recuerdo a mis dos cuñados que no están acá pero estamos con tanta comunicación como es Claudio y Enrique, a mi hermano Ivette también, y si alguien se me olvida pido a la esposa de la casa, a mi vida toda la vida. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¿Quién de casa? ¿La doña de casa? ¿Alguna palabra de corazón o quien arranca de su corazón? Sí, contenta, bueno, porque tu papá está cumpliendo años y estamos todos aquí reunidos con un nuevo amigo acá, bienvenido de tu casa cuando quieras venir el día. Te agradezco que hayas venido a esta oportunidad porque Cristian realmente te aprecio mucho y sé que para ti también es sacrificio de mí porque tienes familia. Así que, buf, doblemente agradecida. Gracias, Señor. Y de mis amigos, de Angélica, de Nicanor, de Gemita, de mi papá, de Landito también, que es un hijo más para nosotros. Y todos acá felices. Felices. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Gracias, Señor! ¡A eso! ¿Qué querida hermana? ¿No quiere? ¿No? ¿De tú? No, contenta, feliz de que estemos todos unidos, en familia, semejando este día tan especial. Y, bueno, que estoy muy orgullosa de mi papá. No sé, ¿qué más decirle, María? Bueno, me deseo el corazón. Gracias. El corazón es lo importante. Sí, claro. Ya. Oye, me siento como en la cena. Lo de quién es stand-by. Estaron una... Stand-by que decía... Y ustedes, vengan a decir algo, pues. Rodolfo. Rodolfito. El alma, ¿quiere decir algo? Ya habíamos hablado. Ah, ya. No, pero no estaba grabado. Pero es que no haya venido TV Carismática. Así que... ¿Se la da de vuelta? ¿Se la da de vuelta? ¿Se la da de vuelta? Ya, diga lo que nazca de tu corazón. Yo estoy muy contento que estemos acá, todas las familias, los amigos, compartiendo este momento tan especial junto a mi papá, que cumple sus 27 años. Y que esté muy tranquilo y feliz que acá estamos todos con él. Gracias a Dios, y tenemos toda la fe, que todo va a salir muy bien. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Y también... ¡Apañen la torta y la está! Sí, papá, hay que... ¡Puedo! ¡Puedemos la torta! ¡Apagamos la luz! ¡Ya, apaguen la luz! ¡La luz, la luz! ¡Una vez, porque son 10! ¡Tiene 15 años! ¡Sí, que nos separan los que están! ¿Esa? ¡15 años, púlprenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡5, 7 elevado, eh! Pero ella, ¿no? ¡No, así! ¡1, 2, 3! ¡Esperen, esperen! ¡Ya, no! ¡Fuesito! ¡Ya, sí! ¡Gánense todos más para acá si quieren! ¡Ya! Sí, porque después va a venir la foto. La foto oficial. ¡1, 2, 3! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Te deseamos aquí a ti! ¡Cumpleaños gloria! ¡Que los cumpla feliz! ¡Bravo! 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 ¡Que la muerda! 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 Pero ahora con la torta todos, todos con la torta. Ya, eso, pero con lo que sabías, todos, todos. Cristian, todos. Gracias, ven. Nicolita. Sí, 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 aquí vamos a hacerla, pero impecable. Tranquilo.